Para algunos especialistas fiscales, la reforma sendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto tiene más elementos para no ser aprobada de los que se conocen. Cuentan muchos más puntos que pueden afectar no solo al empresario, también a usted. Sí, a usted radioescucha o televidente, porque todos estaremos sujetos a la fiscalización gubernamental. Se trata del Código Fiscal de la Federación, uno de los puntos del que nadie habla, pero que a todos preocupa y debe preocupar, asegura el doctor en Economía, Adolfo Solís. Lo más grave de esta modificación es que se deja al fisco que el gobierno califique de ahora en adelante lo que se llama la racionalidad del negocio. Calificar la racionalidad del negocio significa que el fisco va a decidir si tú, como empresario, operas bien o operas mal. Calificar la racionalidad del negocio significa que le va a corresponder al fisco decidir si nosotros, los contribuyentes, estamos dentro de un marco legal o lo que ellos consideran legal o lo que no se considera legítimo. Por el solo hecho de tener una cuenta bancaria antes del 31 de diciembre de este año, si el gobierno detecta que no declara esos ingresos ante Hacienda, podrá aplicar la fiscalización electrónica, la cual consiste en que a través del correo electrónico le fiscalicen, le envíen cualquier tipo de notificaciones, incluso de embargo, lo que provocará los aseguramientos de su cuenta bancaria, de sus bienes, las adjudicaciones de bienes o inmuebles a través del fisco federal. Y lo peor de todo, que el contribuyente, si por algún motivo no tiene dinero para pagar su internet, o si por algún motivo salió de vacaciones, o si por algún motivo no pudo consultar, porque su capital no le permite tener un mecanismo de comunicación telematizada, ¿qué va a pasar? El fisco dice, al tercer día tú debes de checar cuando mucho tu buzón electrónico, tu buzón tributario, si no, al cuarto día te doy por notificado. Esto consideramos que es inconstitucional y es una medida vejatoria, porque eso genera una involución en el sistema tributario. Al final, los afectados terminan siendo siempre los mismos, los que sí cumplen. La recomendación es que como ciudadano se forme un frente común, exigiéndole a su diputado federal a que no vote en favor de esta reforma hacendaria. En Tijuana, Alberto Helenes, UNI Radio Informa.